En total abandono, arrabalizado y olvidado se encuentra el proyecto La Cruz de Manzanillo ubicado en la provincia de Montecristi, donde miles de tareas de tierra eran dedicadas a la siembra de diferentes productos, entre ellos plátanos, bananos, batata, yuca, entre otros. Quienes habitan en la zona dicen el proyecto que actualmente solo le quedan 29,000 tareas de tierra, de las cuales un 5% está sembrada. Se han convertido en un calvario ya que ha sido abandonada por el Ministerio de Agricultura. Debo decirle que nunca antes habíamos visto una situación tan difícil como la que está viviendo ahora los moradores del proyecto. Aquí la producción ha sido algo desatendida a cero, aquí no hay nada, aquí usted ve que todas las puertas del proyecto eran 7 puertas, de las 7 hay 6 puertas que la abandonaron. Eso hay que decirle a usted que ya yo entiende que no hay nada en el proyecto que pereza. Lista, ya aquí no hay nada que buscar, nada, porque aquí no hay proyecto y ya esto se terminó. Aquí lo único que hay es mucho cambrón y nín, eso es lo único que hay. Las maquinarias agrícolas, entre ellas más de 12 tractores, están inservibles, convirtiendo el proyecto en un cementerio de equipos que al pueblo dominicano le ha costado cientos de millones de pesos. La maquinaria de aquí, eso está abandonado ahí, hay maquinaria nueva, hay vuelta un etcétera, pero aquí no hay siembra. En el mes de abril del presente año, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, junto a una comitiva, visitaron el proyecto La Cruz de Manzanillo y llevaron tractores y otros instrumentos para un relanzamiento, algo que según quienes atienden esta tierra y han vivido por años, fue solo un aparataje. Bueno, eso fue un aparataje que se hizo. Aquí vinieron más de 15 o 20 equipos, palas, buidoses, tractores, que había un relanzamiento con toda la oficina de agricultura que venía. ¿Están abandonados su equipo? Y parte de su equipo están abandonados ahí en el taller, abandonados a su suerte, pero la gente de aquí se han ido mucho ya a la ciudad y no sabemos qué va a pasar con los demás. Denuncian que supuestamente un grupo de funcionarios del actual gobierno se han apoderado de miles de tareas de tierra del proyecto. Lo último que yo pude ver fue que aquí se ha repartido como entre siete o ocho funcionarios grandes de gobierno, grandes dirigentes, que se le ha repartido entre mil, mil quinientas y dos mil tareas de manera personal para ellos. Lo más grave que nosotros hemos podido ver en el proyecto es que la finca principal que pega con el río Yaque del Norte es Higüero Sur, Higüero Norte, y la tian sembrando de arroz. Ahí está metido Fran Peña, el río Prieto, el Monchi, el Ibérico y el Macuaco. Ellos son funcionarios del proyecto. Dicen la maleza, ratones, culebras y hasta cucarachas se han adueñado de todos los terrenos. Que lamentablemente estos son los centros de acumulaciones de culebras, ratas, cucarachas, gusanos, abandono totalmente, esto es para animales. La mayoría han tenido que emigrar a la ciudad ante el abandono y sobre todo por la falta de pago a quienes por décadas han trabajado las tierras y el Ministerio de Agricultura se hace de la vista gorda. Quizá hay jóvenes aquí que han cogido más que menos, no es porque ellos quieren, sino es por la situación de vida que está crítica aquí. A mí, vean, hace un año me deben dos meses, 20 mil pesos ya, 10 mil, no me lo han podido pagar y tú ves que hay trabajo botado. Lamentablemente usted está hablando con un señor que trabaja para el Departamento de Seguridad y en estos momentos ya pasan por encima de los tres meses sin disfrute del sueldo que trabajamos para disfrutar de este niño. La familia mía no está trabajando en el proyecto tampoco. ¿Tuvieron que dejarlo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no le pagaban y quién va a trabajar gratis. Piden la intervención por parte del gobierno ya que hace pocos meses el Ministro de Agricultura Lindbergh Cruz junto a una comisión acudió a un relanzamiento del proyecto y eso ha sido olvidado por completo. Junior Trinidad, Objetivo 5. بدiencia, Objetivo 5.